Se van a pelear Recolectora Prepara, recolector Preparado Correcto Sí Al ataque Correcto Preparado Leñadora ¿Qué me ordenan? Construir leñador Sí Hola Cazadora ¿Cuál es su comando? Lo haré ¡A la taxi! ¿Cuál es su comando? Sí Correcto Preparado Constructor Sí Correcto Cazadora Hola Voy Sí Voy a hacerlo Lo haré Cazadora ¿Qué? Prepara Correcto Lo haré Cazador ¿Cuál es lo haré? Al ataque Sí Preparada Voy a hacerlo Cazadora Correcto Voy a hacerlo Sí Cazadora Preparado Correcto Sí Lo haré Sí ¿Cuál es su comando? Al ataque Correcto Hola Leñadora Sí ¿Cuál es su comando? Recolectora Sí Recolectora Hola Leñadora ¿Cuál es su comando? Preparada Leñadora Sí Hola Preparado Leñador Preparado Lo haré Sí Correcto Lo haré ¿Cuál es su comando? Al ataque Preparado ¿Cuál es su comando? Sí Preparado Correcto Lo haré Lo haré Sí Lo haré Sí Al ataque Al ataque Lo haré No Lo haré No 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 Preparada Constructora Constructora Leñadora Preparado Sí, correcto Sí, lo haré Correcto Sí, lo haré ¿Cuál es su comandante? Correcto Sí Descubiré y no puedo moverme Sí, sí, voy a hacerlo Sí ¿Cuál es su comandante? Correcto ¿Qué me ordenan? ¿Cuál es su comando? Sí Voy a hacerlo Sí ¿Preparado? Sí Voy a Sí, lo haré Voy a hacerlo ¿Hola? Constructora Leñadora ¿Qué me ordenan? ¿Qué me ordenan? Lo voy a Sí Lo haré Sí Lo haré Sí Voy a hacerlo Lo haré Sí ¿Hola? Correcto ¿Cuál es su comando? Correcto Preparado ¿Hola? Lo haré Preparado Preparado Construct leñador Preparado Preparado Las armas Sí 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 No ¿Qué? PorLentura ¿Preparado? Sí. Correcto. ¿Cuál es su comando? ¿Preparado? Lo haré, sí. Leñadora. ¡No! ¡Je suis blessé! ¡Je ne peux pas bouger! Sí. Cazadora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sí? ¡Correcto! ¿Hola? Constructora leñadora Voy a hacerlo ¿Quién ordena? Recolector Recolectora ¿Cuál es su comando? Sí 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 Correcto Sí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Preparada! ¡Constructora! ¡Leñadora! ¿Hola? ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Sí! ¿Sí? ¿Cuál es la orden? Así será. ¿Qué me ordenan? Constructor. Constructor. ¡Ah! 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 ¿Qué me ordena? Sí. Voy a hacerlo. ¿Hola? Constructor. Leñador. Granjera. 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 Detaliris. Preparado. Preparado. Sí. Constructor. 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 sí preparada hola cuál es su comando recolectora preparado lo haré ahora constructor Constructor, leñador Leñador Leñadora Leñadora Preparada Constructora 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 ¡Vamos! 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 Constructora. ¡Hola! Constructora. Doctora. Hola. Doctora. Sí. Voy a hacerlo. Constructora. Constructora. Leñadora. ¡Qué dios! ¡Sí! ¡Preparado! Voy a acercarme a las armas. ¿Sí? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!